De risas y salero, con trajes y caricias rellenamos el ropero. Hicimos el aliño, de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican si el afeito se limita a los momentos de pasión. Subimos a montaña, de riñas y batallas, vencimos al orgulloso pesando las palabras. Pasamos por los puentes de celos y de historias, prohibimos a la mente confundirse con memorias. Nadamos por las olas de la inercia y la rutina con ayuda de amor. Vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos. No te sueltes a mano, que el viaje es infinito, y yo cuido que el viento no despeine tu tranquilo. Y llegará el momento que las almas se confundan en un mismo corazón. Las cosas se complican si el afeito se despegue a ti. Efectos de limita, los momentos de pasión. ¡Gracias!